Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Quería comentarles que este año me regalé, para así decirlo, porque me lo regalé. Me regalé dos perfumes también de Natura 100% veganos. Y les digo que por lo menos a mí me gustaron, me gustaron bastante. Fumor propio, este es con cerezas, es muy rico, a mí me gusta. Inclusive me gusta este un poquito más que este, pero este tampoco es feo. Viene con notas así medias de pimienta, medio como cacao, es muy rico. Este, 100% veganos. Acá los todo día, de frutos rojos, también son veganos y son divinos. Tienen un olorcito riquísimo. No es lo que uso usualmente, pero me encantan. Así que bueno, estas son unas recomendaciones. Creo que de este hay dos gustos más, que no los probé. De estos también, obviamente, pero yo soy bastante particular también con el tema de los olores. Así que estos me encantaron, por lo menos sí que me gustaron. Vamos a ver qué pasa con los próximos gustos que voy a adquirir en algún momento. Acá con la cámara hice fotos hoy. Así que, bueno, eso quería comentarles. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.